Siempre estuvimos aquí contigo y juntos afrontamos la crisis más dura que nos ha tocado vivir. No ha sido fácil y nuestra recuperación aún no termina del todo. Y ahí seguimos adelante. Pero hay algo que sí es cierto. Ahora somos más fuertes. Y estamos preparados para afrontarlo todo. Ahora nos toca seguir apostando por el desarrollo sostenible. Y por ello seguiremos acompañando tu crecimiento, impulsando programas para que tengas más y mejor acceso financiero. Para que la innovación nos siga diferenciando, seguiremos fortaleciendo tus conocimientos. Con el fin de que puedas emprender sin miedo por el bienestar de los tuyos. Seguiremos promoviendo tu inclusión financiera en zonas rurales y tu desarrollo productivo a través de una cultura de ahorro. Además, con un enfoque de género. Porque queremos un país igualitario. Un país donde tu desarrollo sea justo y responsable. Donde los proyectos que apoyamos, grandes o pequeños, cuiden nuestro planeta y te cuiden a ti. En COFIDE todos estamos comprometidos con tu futuro. Porque en esta coyuntura hemos aprendido y nos hemos fortalecido. Hemos renovado nuestra forma de trabajar, con nuevas herramientas y nuevas metodologías. Pero con el mismo sentimiento que es parte de nuestra cultura. Porque todos somos un solo equipo. Y estamos preparados para afrontar todos los retos que vengan. Por ti, por tu familia y por el Perú. Somos COFIDE. Y contigo celebramos 51 años impulsando el desarrollo sostenible del país. ¡Gracias!